¡Nona, te quiero mucho! No, las abuelas que no miran esto, por favor. Se habían guardado un tiro livianito, muy bien, muy bien pensado para este momento. ¿A ustedes les quedó alguno? No, hace bastante que no. ¡Cayó, cayó, 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 cayó! Acaban de llevarse el auto, acaban de llevarse el auto. ¡Sophiga, patrano! ¡Se llevó el auto junto con Calo! ¡Volcó, no lo llegamos a ver! Había pasado impresionante, déjame dejarlo. Acá está, mirá, acá está. Acá había caído, impresionante. Ahora lo vas a ver en cámara lenta. Había tirado, parecía que no pasaba nada. Había aparecido una burbuja, pero cayó justo. Y se llevan un auto más. Sofía, Pachano y Calo, totalmente emocionados. No lo pueden creer, Sofía. Vayan al auto, vayan al auto, vayan al auto. Les ponen saludos, vayan al auto, vayan al auto.